Durante la mañana del sábado 1 de junio, en las instalaciones del Polideportivo de Villa Ciudad Parque, se desarrolló allí una linda jornada recreativa de fútbol infantil. Se contó con la asistencia de unos 200 chicos provenientes de los colegios Alemán y Sagrado Corazón, así como la Escuela Municipal de Fútbol Infantil, todos de Villa General Begrano, junto con los anfitriones, los chicos del Club Calahuala. Consistió en una mañana a puro fútbol infantil formativo, donde lo que prima es que los chicos de 5 a 12 años puedan jugar, divertirse y compartir con otros pequeños de otras instituciones de la zona. Cada uno de los asistentes se llevaron medallas y trofeos como recuerdo de la jornada. Además, hubo algunos sorteos y el bufet a cargo del Club Calahuala. Los padres se sumaron también, ya que algunos cumplieron con la función de árbitros en los partidos. Resultó así una mañana a pleno fútbol, con un sol que acompañó para que sea una verdadera fiesta de confraternidad deportiva. Resultó así una mañana a pleno fútbol, con un sol que acompañó para que sea una verdadera fiesta de confraternidad deportiva. Resultó así una mañana a pleno fútbol, con un sol que acompañó para que sea una verdadera fiesta de confraternidad deportiva.